¿Cuánta gente ha vivido durante la historia de la Tierra? La evolución de la población y el crecimiento poblacional son consecuencia de varios factores interrelacionados. La alimentación, la evolución de la higiene y la sanidad, la difusión de medicamentos cada vez más efectivos, así como el desarrollo de la tecnología, han sido factores decisivos para un intenso crecimiento de la población mundial, que ha pasado de los casi 1.000 millones en el año 1800 a más de 6.000 millones en el año 2000 y a unos 7.000 millones a finales del año 2011. Según las estimaciones de los investigadores demográficos del Population Reference Bureau, hasta el año 2017 hubo más de 108,2 mil millones de personas en la historia del planeta. Eso significa que hay 14 veces más personas muertas que vivas. Aunque hay otra perspectiva más positiva de ver este dato. Eres uno de los 6,8% de personas que han pisado la Tierra que siguen vivos. El punto de partida que se tomó para el inicio de lo que se consideró el comienzo de la historia de la humanidad es el año 50.000 a.C., cuando apareció el moderno Monsapiens. A partir de ahí se construyeron los datos a través de las estimaciones de la esperanza de vida de cada época, que por ejemplo, era de 10 años en la edad de hierro. Muy baja por la falta de medicamentos, alimentos, los cambios climáticos extremos, así como las guerras. Eso hizo que la Tierra creciera a un ritmo muy lento, por lo que la mortalidad infantil temprana llegó a cifras impensables, tales como 500 muertes por cada 1.000 nacimientos. Algunas estimaciones sobre la cantidad de seres humanos que han vivido en toda la historia fueron publicadas en la primera década del siglo XXI, obteniendo así un rango de entre 100.000 y 115.000 millones de personas. Estas estimaciones fueron realizadas por el Calhob del Population Reference Bureau durante 1995, con una actualización en 2002, la cual arrojó un dato de 106.000 millones de personas. Hobbes describe que el cálculo requirió seleccionar tamaños de población pertenecientes a diferentes puntos, desde la antigüedad hasta el presente y aplicar una tasa de natalidad a cada periodo. Dado que la población estimada del año 2002 fue de 6.200 millones, se puede interferir que aproximadamente el 6% de toda la gente que ha vivido lo hacía en el año 2002. En los años 60 existía el mito urbano de que el 75% de todos los seres humanos que habían existido estaban viviendo en esa década. Esta visión fue finalmente desechada. Además, el número es muy difícil de estimar por las siguientes razones. Es difícil determinar desde cuándo contar los seres humanos, pues las especies no surgen espontáneamente, sino por evolución, por lo que habría que determinar desde qué etapa de evolución un individuo se puede considerar como un humano. Los datos estadísticos solo existen desde los últimos dos o tres siglos. Incluso en el siglo XVIII, pocos gobiernos se dedicaban a realizar un censo exacto. Por esto, cualquier dato antes de ese siglo es una estimación que podría variar hasta en decenas de millones de personas. Es posible que un 40% de las personas que han nacido no pasaron del primer año de vida. En definitiva, determinar la esperanza de vida de años antiguos o no tan antiguos es muy difícil.